Bueno, ahora sí. Empezamos con la segunda conferencia de la jornada. Tengo un auténtico placer en presentaros a Juan Eslabagalán, más que reconocido escritor, historiador, investigador, bueno, yo creo que no hay adjetivos para describir la carrera que lleva y en este caso nos va a hablar de un tema que yo creo que es apasionante, como es los templarios, los enigmas históricos, que yo creo que a muchos de nosotros nos encantan. Así que, Juan, cuando quieras, todos tuyos. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias. Si les parece, vamos a hablar de la historia de los templarios, la historia objetiva de los templarios, y después quizá nos dé tiempo a tocar un par de misterios templarios con los que, por circunstancias mías, biográficas, yo he tenido más contacto. ¿Está encendido? ¿Sí? ¿Ahora se oye? Sí, bien. Gracias. Todos ustedes, obviamente, han oído hablar de las cruzadas. No habría templarios si no hubiese habido cruzadas. Las cruzadas fueron en el siglo XI, después de salir de la larga noche medieval, que a lo mejor no fue tan larga ni tan noche, en Occidente se fue reactivando la economía, y entonces la gente, que era muy piadosa, muy religiosa en aquella época, pues hizo una especie de turismo religioso que consistía en ir a visitar santuarios famosos de la cristiandad. Por una parte, se pretendía obtener el perdón de los pecados, etc., pero por otra parte, había un deseo también de conocer mundo, de hacer turismo. Y los tres santuarios típicos eran Roma, obviamente, donde estaban los papas, sobre todo donde estaba la Santa Faz, que era la reliquia principal que iban a adorar a Roma. Por eso, las romerías se llaman Romerías de Roma. Santiago de Compostela, como todos sabemos, la peregrinación por el camino de la estrella. Y, finalmente, los santos lugares. Los santos lugares, los lugares donde transcurrió la vida de Jesucristo y su pasión. Claro, ir a Roma o ir a Santiago de Compostela era relativamente fácil, porque eso estaba en territorio cristiano. Ir a los santos lugares era algo más complicado, porque entonces el mundo conocido, por decirlo así, el mundo mediterráneo, se dividía, si pensamos en el mapa del Mediterráneo, que es un mar alargado, la parte del norte, desde España hasta Asia Menor, donde está ahora Turquía, todo eso sería de los cristianos. Y desde España para abajo y desde Asia Menor para abajo, es decir, lo que es ahora Siria, Israel, Líbano, etc., eso era musulmán. No había problema para que los cristianos llegaran allí, porque eso, como también era un negocio, pues los musulmanes consentían que fuesen peregrinos cristianos de Europa y no había ningún problema. Pero, de pronto, con estas guerras que ustedes saben son peculiares en Oriente Medio, de pronto, un nuevo poder se empodera de los santos lugares, que son los turcos sedyúsidas, y esta gente no eran tan tolerantes con los peregrinos cristianos. Entonces, a Occidente empiezan a llegar historias de que los turcos, o los musulmanes en este sentido, entonces se llamaban sarracenos, de que los sarracenos están torturando a los cristianos, que matan a los peregrinos, etc. Y eso, obviamente, hace que el Papa, de alguna manera, reaccione. Y lo que nos enseña la historia es que la reacción de Occidente, la reacción de la cristiandad, consiste en enviar una expedición para conquistar los santos lugares, para que aquello, que es una sin razón que esté en manos de los musulmanes, de los sarracenos, pase a manos cristianas, porque son los lugares donde vivió y murió Cristo, y lo lógico es que sea cristiano. Esa es la explicación que nos dan lógica. Pero, si buceamos un poco en la historia, nos damos cuenta de que hay una explicación económica. Como casi todo en la historia, sobre todo de Marx en adelante, la explicación de la historia casi siempre es económica. Como dije antes al principio, se ha reactivado la economía de Occidente. Al reactivarse la economía de Occidente, hay más sabidez de las cosas que vienen desde la época de Roma, hay una ruta de las caravanas que viene desde China hasta Europa. Ese comercio se ha reactivado mucho, sobre todo porque por ahí viene la pimienta, viene una serie de especias fundamentales pero desconocidas en Occidente. Y hay ciudades, repúblicas, ciudadanas en Italia muy potentes, Pisa, Génova, Florencia, Venecia, muy potentes, a las que le interesa tener los santos lugares porque ese es el lugar donde acaban todas las caravanas y de donde parten todas las rutas comerciales hacia Occidente, hacia Europa. Entonces, ellos dicen, oye, el negocio gordo sería que nosotros tuviéramos aquello y no hubiese intermediarios. Luego, ellos financian, de algún modo, al Papa o los sobornos, si ustedes quieren, para que declare la primera cruzada. En total habrá ocho, más o menos. Más o menos porque hay expediciones que no sabemos si llamar las cruzadas o tomaduras de pelo. Entonces, por otra parte, ocurre otra cuestión social en Occidente. Es la época del Occidente feudal. Entonces, hay una cantidad de caballeros, sobre todo secundones de las casas nobles, como ustedes saben, heredaba el mayor, el primogénito. Pero los demás, que a lo mejor eran ocho o nueve hermanos más, esos no heredaban nada. Esos estaban, eran gente preparada para la guerra porque era la única educación que tenían, eran analfabetos, bestiajos, lo único que hacían era cazar y deportes relacionados con la guerra. Y de eso había una gran inflación en todos los países de Occidente. El único país que había en contacto con los moros era España, como ustedes saben, en plena reconquista. Pero los demás países, todos se les iban en luchas entre un noble y otro, luchas entre fracciones. Entonces, de algún modo, a la monarquía le interesa que toda esta gente revoltosa, nobles que sirven para la guerra y no para otra cosa, hombre, si nos las pudiéramos quitar de encima sería estupendo. Así es que otro motivo más, un motivo social para las cruzadas. Y efectivamente, se hace la expedición, se dice que va a haber un perdón general para todo el que participe, para todo el que se cruce, se cruce porque se ponen sobre el atuendo, como ustedes saben, una cruz, y va la gente alegremente, no solo guerrero, sino gente que voluntariamente, por afán de aventura o por lo que fuera, quería ir a las cruzadas y van. Y a los tres años de predicarse la primera cruzada, en el año 1099, conquista en Jerusalén, que era el objetivo principal de la cruzada. Entonces, allí se hace un reino cristiano, aquello es una especie de océano de reinos o de principados musulmanes, y allí hacen un reino cristiano que tiene la forma aproximadamente de Israel, Líbano, actual, y allí se establece como un reino con sus nobles, etc. Pero claro, la tierra no es tan rica como ellos creían, porque ellos habían oído que en la Biblia decían que era la tierra que emana leche y miel, ya saben ustedes, esa imagen bíblica tan bonita, ¿no? Pero la tierra del pueblo elegido, que tan elegidos los judíos no pueden ser porque Dios los puso en la única tierra que no tiene petróleo. De toda aquella región, los únicos que no tienen petróleo son ellos, ¿no? Podrían haberlos puesto en Arabia Saudita. Pues aquella tierra era en buena parte desértica, o sea que cuando reparten aquello y lo hacen con dados, marquesados, etc., como lo que había en Europa, para todos no hay, así es que casi todos se volvieron a sus casas. Y allí encontramos ahora un reino cristiano rodeado, como digo, de enemigos sarracenos y se plantean, bueno, ¿y esto ahora cómo lo mantenemos? Ya tenemos los santos lugares donde nació Cristo y padeció la pasión y se enterró todo eso. Y ahora, ¿cómo se mantiene esto? Entonces, el Papa, en esa coyuntura, en esa coyuntura piensan hacer órdenes militares. Las órdenes militares, en un principio, templarios y hospitalarios, es una burda imitación de una institución que ya existía y sigue existiendo entre los musulmanes. Ustedes han oído, cuando ponemos las noticias, no oyen hablar de los muhaidines, ¿no? Bueno, pues los muhaidines son gente que se entrega a Dios, a la guerra santa, a la lucha, bueno, la guerra santa es una institución en el Islam, como ustedes saben. Entonces, hay tal paridad, tal, digamos, no iba a decir unión, sino comunicación entre el Islam y la cristiandad que de algún modo se influye mutuamente. Y entonces, los musulmanes tienen lo que se llaman los ribats. Los ribats son conventos-fortaleza. Eso es una institución entre los musulmanes de toda la vida, ¿no? Conventos-fortaleza. De ahí viene la palabra, por ejemplo, rabat. Rabat y de ahí vienen las rabidas que hay en España, un topónimo muy... Desde Aragón hasta Andalucía, por todas partes hay rabidas porque son los antiguos ribats, los antiguos castillos, monasterios, digámoslo así. Castillos, pero al mismo tiempo con gente que se ha entregado a Dios, a la lucha, a la guerra santa. Pues entonces el papa piensa, oye, esto de la guerra santa es un buen invento. Si nosotros hacemos algo parecido, pues podemos a lo mejor defender mejor tierra santa. Y efectivamente de ahí surgen las dos grandes empresas, que son la de los templarios y la de los hospitalarios. Que al mismo tiempo son, por una parte, son frailes, es decir, ellos se llaman frailes. Son frailes porque están sometidos a las tres reglas típicas en que están los frailes de la época, ¿no? En los monasterios, ¿no? Que son la castidad, la obediencia y la pobreza. Por una parte están sometidos a eso. Y por otra parte, su trabajo no consiste en arar la tierra ni nada de eso, sino en prepararse para la guerra. Son caballeros preparados para la guerra. Claro, ahí hay algo que chirría, porque el islam predica la guerra santa, pero el cristianismo no predica nada parecido. Es más, en el cristianismo está mal visto verter la sangre del hermano. Bueno, entonces, ¿eso cómo se concuerda, no? Surge, surge entonces Bernardo de Claraval, que es uno de los ingenios de los grandes reformadores de la época. Y este encuentra la fórmula adecuada. Dice, bueno, cuando se trata de luchar por la religión contra gente que la agrede por las armas, pues no está mal derramar la sangre. Es decir, no podemos luchar contra otros cristianos, ¿no? Porque este hombre, Bernardo de Claraval, y en general la iglesia, estaban muy en contra de las costumbres de la caballería. Porque continuamente la caballería tenía unas reglas, las reglas de las normas de la caballería, que todos las conocemos, somos españoles, conocemos su caricatura en el Quijote, pero que eran luchas absolutamente tontas. Luchas por el pañuelo de una dama, en realidad no era el pañuelo, sino la manga, las mangas de las chicas entonces, no estaban tan fijas como ahora, sino que estaban sueltas y tirando, se arrancaban, ¿no? Y a lo mejor en un torneo, pues morían varios caballeros simplemente por la manga de la señora, ¿no? Es decir, una cosa simbólica, pero tonta. Así que dicen, no, esta violencia vamos a encauzarla para defender a la cristiandad. Así es que surge casi todos los... Es decir, entonces el país más importante de Europa, más fuerte y más conchabado, digámoslo así, con la Santa Sede, es Francia. Así que surgen siete caballeros franceses que quieren proteger a los peregrinos. En los peregrinos había una vía que era por tierra, peligrosa, y había otra no tan peligrosa que era por mar, pero había que tener dinero para el pasaje, en naves pisanas o genovesas. O genovesas, que iban a parar al puerto de Jafa, donde está ahora al lado de Tel Aviv. Pero de ahí a Jerusalén, que no hay demasiados kilómetros, pero había muchos bandidos por medio que atacaban a los peregrinos. Así es que, en un principio, la orden de los pobres caballeros de Cristo, así se llamaban los templarios al principio, son siete caballeros al mando de Hugo de Payens, que es, como digo, un noble francés, y se dedican a protegerlos, a hacer una especie de caravanas entre Jafa, entre el puerto y Jerusalén, que es donde está el santo sepulcro y los lugares de la pasión de Cristo. Entonces, el rey, el rey de Jerusalén, les concede, como para que se alojen, les concede... Jerusalén había sido una ciudad espléndida en tiempos de Roma. Ahora, después de... Estaba muy decaída, ¿no? Y les concede unas ruinas que había en el centro que coincidían con el antiguo templo de Jerusalén. Y de ahí viene que ellos se llaman templarios, del temple. En realidad, temple es palabra francesa, como saben. En español tendríamos que decir del templo, caballeros del templo, no del temple. Los caballeros del temple, ¿por qué? Se alojan allí. Entonces, eran simplemente unas ruinas. Ahora, bueno, y sobre esas ruinas todavía existe la mezquita Al-Aqsa, esa mezquita octogonal que ustedes ven. Y debajo de esa mezquita, ahí no entran los cristianos, pero tenemos fotografías, ¿no? Debajo hay una roca, la mezquita está protegiendo una roca en la que se supone, según la tradición, que Abraham intentó sacrificar a su hijo Isaac. Y también desde esa roca, Mahoma subió al cielo en ese caballo blanco del mito. Incluso ha quedado allí la huella de la herradura, en la roca, ¿no? Bueno, pues esa es la zona que le dan al temple para que organice allí su casa central. El temple nunca tuvo mucho más de una media de 200 caballeros. Es decir, no tenemos que imaginarnos, como vemos en las películas, esos ejércitos inmensos, no, no. 200, 300, alguna vez 500, pero no había muchos caballeros. El caballero era el profeso, el monje, soldado, que había jurado las tres virtudes que ellos practican de la obediencia, de la castidad y de la pobreza. Porque después ellos tenían otros colaboradores que eran los sargentos de armas. Los caballeros templarios iban vestidos de blanco, un manto blanco, con una cruz roja en el hombro, paté. Y los otros iban con un manto pardo. Los sargentos de armas eran colaboradores, pajes, digamos, ¿no? Pero no estaban sometidos al juramento. Y aparte de eso, tenían donados. Donados son personas que habían cometido, seguramente, un pecado muy grave y que se donaban al templo. Es decir, trabajaban para el templo. Si eras carpintero como carpintero, si eres albañil, lo que fueras, tú se lo dabas al templo, al temple, a la orden, a cambio de, pues, seguramente, que te lo tuvieran en cuenta cuando murieras en la otra vida, ¿no? Entonces, la gente creía mucho en el infierno, pero sobre todo en el purgatorio. Así es que casi todo lo que se hacía era para no tener muchos años de purgatorio. El temple, aquello resulta, es decir, Tierra Santa resulta indefendible, porque hay una cantidad de enemigos alrededor que aquello no hay manera de defenderlo. Entonces, únicamente pueden defenderlo encastillándose. Si ustedes han viajado, ahora no es el momento quizá de viajar, por Siria y por Líbano, encuentran castillos que, comparados los castillos europeos, con aquellos nos parecen casi ridículas, ¿no? Castillos que son unas fortalezas impresionantes, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿y cómo han podido levantar esto? Pues, lo han levantado porque era la única manera que tenían, como estaban siempre en minoría, la única manera, y ya saben ustedes, que Dios protege a los malos cuando son más que los buenos. Eso siempre se ha dado, ¿no? Hay un poema, Vinieron los sarracenos y nos molieron a palos. Que Dios protege a los malos cuando son más que los buenos. Bueno, pues, eso ocurría allí. Los malos siempre eran muchos más que los buenos. Entonces, obviamente, tenían que defenderse encastillándose. Una enorme cantidad de castillos allí, algunos en medio del desierto, ocupando lugares. Y todo eso, obviamente, había que costearlo de alguna manera. Así es que, digamos, que tanto los templarios como los hospitalarios tienen, digamos así, dos órdenes, ¿no? Ellos se han extendido por toda la cristiandad, por todo Occidente, en una especie como de provincias, y en Oriente son guerreros. Pero en Occidente son simplemente administradores ¿de qué? Administradores de bienes. Como tienen tanto prestigio, mucha gente les da sus finanzas. Es decir, les confía finanzas. Otros le dan fincas. Y en esas fincas ellos crean encomiendas que están a cargo de un comendador. Una encomienda puede ser una mina de sal, puede ser un campo, puede ser una pesquería, encomiendas. Todo eso hacen mucho dinero. Ustedes han oído, obviamente, hablar de los tesoros del temple. Ellos eran inmensamente ricos en Occidente. Se hicieron inmensamente ricos. Porque, además, imitando las técnicas bancarias que tenían ya los pisanos, los italianos, las grandes ciudades italianas, Pisa, Génova, etcétera, inventaron la letra de cambio, como ustedes saben, para que uno pudiera viajar sin llevar el dinero consigo. Simplemente una letra de cambio que uno iba, que digo yo, te vas a trasladar de Madrid a Barcelona y es peligroso el camino. Bueno, pues tú vas aquí a una encomienda templaria y depositas allí, a lo mejor, no sé, 50 monedas de oro, te hacen un pagaré y tú con el papel vas a otra encomienda templaria en Roma o en París o donde sea y allí, sobre ese papel, te dan tus 50 monedas de oro. Seguramente no 50, te darán 45. Los otros serán los intereses, ¿no? Pero quiero decir que se inventan eso y eso, claro, como además tienen el prestigio de que son gente seria, religiosa y tal, pues claro, eso les da un prestigio tremendo a los templarios y les da mucho dinero. Pero nunca hubo un tesoro templario. Cuando en el día fatídico en que el rey de Francia los hace prender a todos y es una cosa que nos maravilla porque en aquella época sin telégrafo y sin teléfono ponerse de acuerdo para al mismo tiempo apresar a todos los templarios de Francia ya tiene mérito, pero lo hicieron. Cuando lo apresan a todos en ninguna parte encontraron cálices ni cosas de mucho valor y fue por sorpresa. O sea, siempre fueron pobres como quería decir, como decían sus ordenanzas, tenían que ser pobres, pero sin embargo allegaban muchísimas riquezas y ¿en qué se invertían esas riquezas? En sostener la lucha en Oriente Medio, en la lucha en Tierra Santa. De dos maneras, por una parte sostenían la lucha construyendo castillos estratégicos que defendieran el territorio y eso era muy caro y por otra parte alistaron a un ejército de turcópilos o turcoplers que eran combatientes musulmanes pero que como eran mercenarios pues luchaban a favor de los cristianos contra otros contra los arrocenos sin ningún tipo de problema, ¿no? Mercenarios. Y eso había, obviamente, había que pagarlos porque la manera de luchar que tenía Occidente que eran caballeros como ustedes saben cubiertos de cota de malla y con lanzas, etcétera, chocaba mucho con la manera de combatir que tenían los sarracenos que era con muy pocas armaduras, armaduras solo tenían unos pocos, en caballos ligeros y siempre combatían sobre todo tirando flechas, con lo cual era desesperante para un caballero pesado lo llenaban de flechas y no se podía mover ni podía alcanzar a los otros, ¿no? Así que esa táctica tardaron mucho tiempo los cruzados en poder superarla con una contratáctica que era teniendo auxiliares que combatían también tirando flechas que eran los turcos y los sextos que eran mercenarios y esos ejércitos había que pagarlos tanto los hospitalarios como los templarios tenían que pagar a esa gente así que los tesoros templarios que digamos que los hubo porque en Occidente eran muy ricos se iban en pagar a esta gente en mantener allí el cristianismo en Tierra Santa Durante dos siglos se mantuvo perfectamente aquello y bueno ya saben ustedes Saladino lo han visto en películas unas veces perdían Jerusalén otras veces la recuperaban siempre perdiendo más tierra de la que se recuperaba hasta que finalmente en 1291 fíjense que son casi casi dos siglos se pierde San Juan de Acre que es el último lugar donde había templarios ya se ha perdido toda Tierra Santa tanto templarios como hospitalarios se repliegan a la tierra cristiana más próxima que es la isla de Chipre y entonces en Occidente se plantea un problema vamos a ver si las órdenes militares sirvieron para mantener Tierra Santa en manos de los cristianos ahora hemos perdido Tierra Santa ¿qué objeto tienen las órdenes militares? los hospitalarios dicen bueno nosotros tenemos mucho objeto porque hemos fundado hospitales por toda la cristiandad entonces no había seguridad social ni nada que se le parezca y los pobres acababan en los hospitales de caridad así que de algún modo pues todavía tenían y además sobre todo Chipre la defendían ellos pero los templarios no está tan claro que sirvan ya para nada puesto que se ha perdido Tierra Santa esto coincide con que en Francia hay un rey de los mejores reyes que ha tenido nunca en Francia que es Felipe el Hermoso Felipe el Hermoso había conseguido robustecer el poder real que antes estaba muy en mano de la nobleza él había robustecido el poder real había conseguido estrujar la finanza de los banqueros lombardos que tenían embargado medio reino de Francia había conseguido sacarle la finanza también a los banqueros judíos pero a pesar de eso la deuda que había heredado de su padre y de su abuelo la deuda era tal que aunque viviera cien años él hizo sus cálculos aunque viviera cien años nunca podría salir de pobre nunca podría pagar la deuda por otra parte él pensaba en el centro de París el barrio más importante era el temple el temple lo sigue siendo el temple era una fortaleza un barrio fortificado donde estaba la casa cuna en occidente de los templarios en oriente había estado en Jerusalén en el templo de Salomón y en occidente estaba en el temple de París en el corazón de París entonces este hombre piensa esta gente están podridos de dinero porque aunque como digo no existían los tesoros templarios pero sí existía un montón de tierra que tenían de encomiendas etcétera eso sí eso sí existía y era dinero entonces él piensa esta gente que ya no sirven para nada intentó que hicieran maestre del temple el maestre ya saben ustedes el general el superior a su hijo pero la cosa no coló porque de esa manera si hacen a mi hijo ya yo tengo acceso a la riqueza del templo no coló entonces él aprovechando que hay un papa Clemente V bastante débil y un poco dependiendo también de Francia aprovechando eso y aprovechando que tiene un canciller Guillermo de Nogaret que es también una persona maquiavélica un tipo de mucho cuidado y se da la confluencia de este hombre tan inteligente que es el Nogaret un papa débil y se da también la confluencia de que el rey Felipe el Hermoso es también un tipo muy inteligente y al mismo tiempo también para mayor abundancia el maestre de los templarios es una persona débil así que en ese están viendo ver cómo nos hacemos con las riquezas templarias cuando un templario que fue Abad Templario y lo expulsaron de su encomienda que se llamaba Skin de Florian había ido primero al rey de Aragón a ofrecerle que él sabía muchos trapos sucios de los templarios y el rey lo despidió dijo no quítate de en medio no te voy a escuchar entonces va a Francia y va a Nogaret al canciller del rey y el canciller del rey si le presta atención así es que y acusa de unas de unas tremendas acusaciones a los templarios ¿no? dice por ejemplo que adoran a una figura maléfica una especie de cabeza que es el Baphomet Baphomet en francés de la época suena como Mahomet es decir como que adoran a Mahoma que escupen sobre la cruz que cuando dicen misa los curas templarios las palabras de la de la de la elevación de la Eucaristía las cambian que entre ellos practican la sodomía entonces los sodomitas los homosexuales directamente iban a la hoguera en esa época ¿no? y esta serie de digamos de calumnias muy bien articuladas Nogaret le da oído el el rey también les conviene y entonces en una en solo una noche como les dije antes capturan a todos los templarios de Francia y los meten en la cárcel y empiezan las investigaciones las investigaciones en la época son siempre mediante el tormento la tortura ya se ven ustedes los templarios eran muy valientes y gente muy arrojada los caballeros templarios que como vuelvo a repetirles nunca fueron demasiados en oriente pero claro en occidente cogen a pobres frailes que que no han combatido en su vida y tampoco son gente tan fuerte no ni tan hay muchísima gente en miles de encomiendas pues ya se pueden imaginar mucha gente débil que cuando los torturan dicen lo que el torturador quiere oír obviamente entre ellos el maestro de los templarios Jacques de Molois así es que se acusan y luego viene un pequeño problema y es que ellos dependen directamente del papa un tribunal civil no los puede no los puede acusar de nada o no los puede condenar porque dependen del papa y ahí durante un tiempo pues el rey tiene que cederlos Felipe a la jurisdicción eclesiástica y cuando la jurisdicción eclesiástica los investiga ellos se desdicen ya sin que los torturen dicen no lo que he dicho ha sido porque me estaban torturando pero eso todo eso es mentira bueno pues el rey presiona sobre el papa para que el papa al final diga que sí que pasan a la jurisdicción civil la jurisdicción civil o la eclesiástica en ciertas provincias de Francia depende de los obispos y los obispos lo ha nombrado el rey así es que al final cae toda la culpa sobre los templarios y se supone demostrado que efectivamente adoran a un baphomet del que no se encontró ninguno por cierto es decir que en ninguna encomienda se encontró tal cosa pero bueno los acusan de eso y en en 1311 en el concilio de Vienne los lo disuelven disuelven la orden es decir la anulan y a Jacques de Moloy y a otros digamos que a la cabecera a la cabecera de los templarios los queman en la isla de Sena si ustedes han estado en París donde se cogen los batomuches esos que te pasean por París hay que bajar una escalera pues justamente ahí en esa esquinita que está muy mala jardinada donde se cogen los ahí en esa esquinita fue donde los quemaron en la pared según se baja la escalera hay una pequeña placa que lo dice que este fue el lugar donde quemaron a los templarios bueno pues ese es el final de los templarios en España no tuvieron tanta importancia como en otros lugares pero también también hubo templarios sobre todo en los reinos de Portugal y en y en Aragón en Castilla no tanto no obstante participaron por ejemplo en la batalla de la Nava de Tolosa y tuvieron encomiendas importantes el general de la Sierra y otras encomiendas que tuvieron que eran eran importantes pasan cuatro siglos de silencio después de la caída de los templarios y nadie habla de ningún misterio templario pero a partir de esos cuatro siglos ya en el Renacimiento se empiezan a hablar de que había ciertos misterios relacionados con los templarios sobre todo a partir de la fundación de la masonería en el siglo a principios del siglo XVIII se fundan las primeras logias masónicas y las logias masónicas siempre quieren demostrar de alguna manera a menudo con documentos falsos e inventados quieren demostrar que proceden de 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 una tradición que se remonta a la fundación del templo de Jerusalén lo cual enlaza de alguna manera con los templarios si los templarios durante siglos tuvieron la ruina del templo de Jerusalén y aquello como demuestra la arqueología moderna está todo el monte horadado de pasadizo etcétera pues claro se supone que allí pudieron encontrar cosas así que desde el siglo XVIII se ha ido creando un mito templario que casi todo ese mito se basa en invenciones yo mismo como novelista aparte de escribir libro de historia escribo novelas y yo mismo como novelista he aceptado cosas que yo sé que son mitos e incluso he inventado otros o sea que eso es normal cuando se estamos hablando de novela pero luego tengo una experiencia personal que es la que ahora les quiero exponer a ustedes esta experiencia personal yo soy una persona muy descreída pero en cualquier caso yo les voy a exponer un descubrimiento que me vino a la mano de un modo fortuito hay una antigua leyenda que dice o varias antigua leyendas que dicen que la mesa de Salomón que era un objeto que existía en el templo de Jerusalén la mesa de Salomón fue a parar cuando Tito saqueó Roma y quemó el templo fue a parar al tesoro sagrado de Roma después cuando los bárbaros saquean Roma se llevan esa mesa a la capital la capital que tenían los visigodos que era Toulouse en Francia cuando los francos arrinconan a los visigodos los visigodos se llevan la mesa a la capital que tenía el reino visigodo de España que era Toledo y en Toledo cuando llegan los musulmanes en el 711 la conquista de los musulmanes la mesa de Salomón se pierde dicen que la reclama el califá de Oriente y la mandan a Oriente pero por el camino se pierde entonces hay distintas versiones según las cuales esa mesa ese tesoro que ahora diré que tipo de tesoro es fue a parar a Calatayuz otros dicen que a Medinazeli que es la ciudad del cielo otros dicen que a Jaén otros que a Ceuta todas esas son las versiones que hay Borges el escritor argentino que era muy aficionado a estos temas él había tenido contactos con también con rabíes argentinos que insistían en que había acabado en Jaén todo esto a mí siempre me parecían bueno pues leyendas más o menos respetables ¿qué misterio tenía la mesa de Salomón? en el templo de Salomón existían dos ámbitos un ámbito que era donde la gente podía entrar en ciertas festividades y luego estaba el Sancta Sanctorum que era una especie de cámara muy pequeña y sin ventanas que había al fondo y en esa cámara era donde estaba el arca de la alianza y la mesa de Salomón el arca de la alianza la Biblia la describe perfectamente tenía dentro las tablas de la ley una muestra del maná de cuando estuvieron en el desierto es decir ciertos objetos sagrados y el sumo sacerdote de Israel en Israel había un rey David y su estirpe que era digamos el que mandaba en la cuestión política y después el que mandaba en la cuestión religiosa tan importante como el rey era el sumo sacerdote el sumo sacerdote entraba una vez al año solo una vez al año entraba en el Santa Sanctorum porque allí estaba la presencia de Dios y por lo tanto era un lugar sacratísimo y allí no se podía entrar ligeramente y solo entraba él con un acólito que era el que tenía que sucederlo y allí frente al arca de la alianza que era donde estaba la presencia divina si ustedes ven en la Biblia cuando los hebreos recorren todo el desierto de Sinaí en aquella peregrinación de 40 años siempre va una especie de luz encima de donde ponen el tabernáculo que en un principio era una tienda que se iba cambiando cada día una tienda de piel de cabra y allí dentro estaba el arca de la alianza que era la silla de Dios pues cuando ya se instituye el templo en Jerusalén pues se hace el templo y el arca de la alianza está en el Santa Santorum como digo entonces para renovar la alianza entre el pueblo el pueblo de Israel el pueblo elegido y Dios entonces allí el el sumo sacerdote musita frente al arca musita la palabra de la alianza que es la palabra verdadera de Dios es decir Dios en hebreo tiene noventa y nueve formas de nombrarse que todas son digamos falsas son provisionales y solo hay una forma verdadera que en hebreo se llama el sem shemaforash esa es la forma verdadera esa no es la palabra es la manera de designar la palabra la palabra obviamente no la sabemos la sabía solo el sumo sacerdote y su acólito que cuando muriera el sumo sacerdote era el que lo recibía y al parecer la mesa de salomón era no era una mesa era un objeto en el que deduciendo por medio de por medio de una especie de jeroglífico se deducía el sem shemaforash por si alguna vez en alguna calamidad el pueblo de israel estaba muy sujeto a calamidades invasiones etc si alguna vez moría el sumo sacerdote y su acólito que en el futuro se pudiera se pudiera reconstruir esa palabra sagrada el nombre verdadero de dios a partir de esa especie de jeroglífico que estaba en la mesa la mesa era de oro una mesa riquísima y digamos que pertenecía al tesoro del templo cuando los romanos asaltan el templo se llevan a la mesa y de hecho en el arco de tito en roma en el foro romano vemos los objetos que se llevan y entre ellos está una cosa que evidentemente es una mesa el candelabro de los siete brazos y lo que era el tesoro del templo bien pues al parecer esa mesa siguiendo como dije la pista que les he dicho antes paró en toledo y a partir de toledo se le pierde un poco la pista bien hace en el año sesenta y ocho me parece yo estaba investigando yo soy de jaén y estaba investigando en el archivo de la catedral sobre otras cuestiones y me topé con un cuaderno que estaba parcialmente un cuaderno moderno escrito a lápiz parcialmente manchado porque le había llovido las goteras y allí se hablaba de los que buscaron la cava y se hablaba de la mesa de Salomón que había estado relacionada con aquella catedral y yo no me acabé de de creer el tema pensé que en fin que podía ser pero en fin alguna investigación hice y supe que el que había hecho ese cuaderno era un chico al que habían designado en la guerra en la guerra el gobierno republicano hizo la catedral cárcel la catedral y a este chico lo designaron para que hiciera levantara un inventario de todos los bienes que había allí para que no se perdieran para proteger los objetos artísticos y este hombre a su vez había encontrado papeles que remitían a una logia de los doce apóstoles una logia de tipo masónico que había existido a finales del siglo XIX y principios del XX se disolvió con la primera guerra mundial porque eran gente de varios países y uno de los miembros de esa logia era un un diputado en cortes por por Calatayud que se llamaba Ruano varón varón de Velasco Ruano varón de Velasco y este hombre pertenecía a esa logia este hombre se había hecho construir en el lugar donde tenía las tierras en Arjona en la provincia de Jaén se había hecho construir un 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 enterramiento subterráneo todo lleno que todavía existe todo lleno de como si fuera una capilla bizantina igual uno está allí dentro y puede creer que está en Constantinopla o en Venecia todo lleno de mosaicos mosaicos de tipo bizantinizante con ángeles de esto que tienen seis pares de alas tres tumbas con un mecanismo corredizo y en el frontal que hay una especie de altar ahí había colocado una copia de la mesa de Salomón en mármol es decir una lápida en mármol de ahí saqué yo la idea de hacer una novela que se llama la lápida templaria no con mi nombre sino con un seudónimo Wilcox como digo yo en estas cosas francamente pues no creía pero me parecían interesantes para indagarlo un poco en fin me parecía que era una chaladura de propia de casi todas las logias masónicas que había en el siglo XVIII y XIX y tal eran logias peculiares se decían descendientes de los templarios pero en realidad eran poco más que clubes de sociedad donde hacían bailes algunos sacaban escritos templarios absolutamente falsos querían demostrar que los templarios estuvieron en América y se llevaron allí su tesoro todas estas cosas que son increíbles y son realmente increíbles pero claro hay otras cosas que parecen más creíbles sobre todo cuando yo hace también muchos años ya 12 o 13 años estuve me fallaron los riñones y estuve en diálisis y me tocó estar junto a un señor que también estaba en diálisis y este hombre era cabalista los cabalistas ya saben eso es una ciencia tan secreta que deducen de los escritos bíblicos puesto que se supone que la Biblia está inspirada por Dios mismo pues haciendo numerología sobre la Biblia y deduciendo cosas de la Biblia creen que pueden acceder al conocimiento al conocimiento secreto a través de eso y entonces a este hombre yo le conté tantas tardes que cuatro horas allí unidos para hablar de lo divino y del humano le conté lo que yo había descubierto en mi momento sobre sobre esta logia que hubo que eran los doce apóstoles que creían que estaban en posesión del secreto de la mesa de Salomón no de la mesa de oro y tal sino de una copia de la mesa y le hice llegar un calco de estos que se hace rayando rayando con un lápiz sobre un papel le hice llegar un calco de lo que era esa mesa de Salomón que había allí en ese sepulcro subterráneo que por cierto todo esto de lo que le estoy hablando está abierto lo pueden ustedes visitar si quieren y lo pueden ver y le hice llegar eso y después de un tiempo me dice mira esto es un libro mudo yo no tenía mucha idea del tema es así un libro mudo le voy a decir más o menos la explicación que me dio dice en el siglo XX si un científico descubre los secretos de la energía atómica resulta que los secretos rápidamente caen en manos en las manos en que no deben caer y se dedican a hacer bombas atómicas e incluso a tirarla en Hiroshima y Nagasaki antiguamente los científicos los que tenían acceso al saber ese saber lo celaban para que no cayera en manos en manos incorrectas y por lo tanto esto que parece que es simplemente uno lo ve y una serie de círculos con una serie de estrellas una cosa así rara esto es un libro mudo y haciendo una interpretación geométrica de esto se sabe lo que quiere decir y es un tratado cabalístico es un tratado cabalístico que tiene cierto sentido como si esto pasa por ser la copia de lo que fueron los trazos que había en la mesa de Salomón pues tiene cierto sentido porque efectivamente es un tratado cabalístico claro la cábala su objeto último es descubrir el nombre de Dios y digamos una pulsión mística de fundirse en la idea misma de la divinidad obviamente aunque eso pueda otorgar poder pero claro el cabalista que avanza hasta ese punto no le interesa el poder le interesa solo fundirse en la idea de Dios y eso fue lo que me dijo e incluso hizo ciertas investigaciones sobre el tema que después publicamos en un libro donde yo contaba un poco la historia de esa lápida y él contaba sus investigaciones aunque me da la impresión de que las contaba hasta cierto punto pero bueno en cualquier caso interesante así es que como les digo yo que creo en muy pocas cosas me sorprendí mucho al ver que y además yo estoy convencido de que los doce apóstoles esto eran gente el uno era alguno era religioso había algún obispo francés pero pero viendo que uno era diputado en cortes y un señor muy rico y todo esto pues me parecía que a lo mejor ellos habían encontrado en alguna parte el documento no sabían interpretarlo y habían hecho su logia en torno a la posesión de aquel documento que habían plasmado al parecer en doce lápidas cada uno tenía una de esas lápidas y este señor tenía la única que yo sepa que se conserva que es esa y que ahora por cierto está está embutida en un muro del ayuntamiento como curiosidad diré que mucha gente que había leído la novela fue a ver la lápida y se da el caso yo le he hecho muchas fotos y nunca me ha pasado nada pero será porque yo soy muy incrédulo pero a mucha gente que le hace fotos se le velan las fotos es una curiosidad me lo dicen claro en el ayuntamiento a mí me cuentan no ha venido uno y luego escribe diciendo que sí le podemos mandar fotos porque se le han velado las que hizo yo he hecho fotos en distintas ocasiones será porque yo creo poco y a mí no se me han velado nunca pero ocurre eso que se velan las cosas cualquier caso si ustedes lo buscan en internet ahí encontrarán también que hay mucha gente ha colgado fotos a los que no se les velan han colgado fotos y ahí pueden ver lo que es la lápida templaria pueden ver dónde estaba en el panteón ese bizantino raro subterráneo y pueden ver todos esos datos y nada muchas gracias me han dicho que se nos ha acabado el tiempo gracias bueno pues si alguien quiere hacer preguntas a Juan hola tenía una curiosidad en España los templarios cómo decidían dónde hacían el enclave de un fuerte es que hay un pueblo en España que se llama creo que se llama Miranda del Castañar y ahí hay un castillo y he leído que ese castillo a su vez se hizo sobre las ruinas de un fuerte templario entonces digo bueno cómo elegían las ubicaciones para decir aquí hacemos un fuerte templario luego he oído ya leyendas de que allí hay un lugar de poder tal 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 pero cómo decidían ellos la ubicación gracias bueno los lugares de poder existen desde la más remota prehistoria eso es es un hecho que existen existen lugares donde ha habido donde ha habido un templo prehistórico donde se ha dorado un bolaño una piedra y después ahí han puesto los romanos un templo después han hecho los cristianos una iglesia los visigodos después los musulmanes han hecho una mezquita eso es bastante normal existen los lugares de poder que son lugares donde va uno y se sobrecoge y que suelen estar fuera de las ciudades y fuera de las ciudades y suele haber siempre emplazamientos para ermitas etcétera con esta leyenda de que allí se encontró la virgen se la llevaron al pueblo pero la virgen volvía y todo eso ahora los enclaves templarios dejando al margen que ellos podían coger algunos de estos lugares porque en esos lugares digamos que la naturaleza es especialmente abundante hay una teoría que dice que la tierra está recorrida por corrientes telúricas y corrientes aéreas y donde coincide un nudo de corriente telúrica con la aérea hay manantiales y hay esos lugares de poder donde uno realmente creas o no te sientes un poco sobrecogido como por ejemplo Montserrat o la Peña de Francia el sitio así pero aparte de eso los templarios hacían los castillos donde tenían las encomiendas y las encomiendas muchas veces estaban por ejemplo ellos casi llegaron a controlar en Castilla el comercio de la sal pues obviamente en las salinas principales la sal entonces era una cosa muy valiosa ahora nos parece que la sal es una tontería se la echamos al lavavajillas entonces era muy valioso entonces ellos en Occidente son gente que tiene que hacer dinero entonces eso es lo primero que tienen en cuenta en Occidente es eso ¿por qué? porque tienen que estar ayudando en Oriente no tanto en España que aquí tenemos los moros en casa por ejemplo Calatrava Calatrava en un principio Calatrava es provincia de Ciudad Real ya saben ustedes en un principio fue una encomienda a un castillo templario que estaba tan adelantado cuando los cristianos aspiraban a conquistar a conquistar Andalucía que era lo que le quedaba ya a los moros estaba tan adelantado que era muy difícil de mantener entonces los templarios fueron al rey y le dijeron esto no lo podemos mantener nosotros tenemos que dejarlo y coincidió esta es la historia oficial coincidió con que el abad de Fitero del norte estaba allí oyó aquello y le dijo al rey si nos concedes que creamos una orden militar española nosotros defendemos el castillo dijo el rey bueno venga y como se va a llamar Calatrava que es el nombre del castillo la orden de Calatrava saben que hay cuatro órdenes militares en España que son una de ellas de las más importantes Calatrava otra de las más importantes Santiago Alcántara etcétera pues creo que con esto respondo a su pregunta que por una parte si en lugares que pueden tener poder que eso obviamente lo buscaba todo el mundo pero también donde les conviene buenas tardes si buenas tardes por favor las dos órdenes que ha mencionado usted la del temple y la de los hospitalarios se crearon paralelamente una se creó a la sombra de otra o una se creó porque existía la otra se solapaban me lo puede explicar por favor si no está muy claro al parecer la primera orden que se crea digamos a lo grande es los hospitalarios porque tienen ese sentido también de hospital porque hacía falta hospitales porque muchos peregrinos enfermaban en el camino tan difícil que era llegar a tierra santa y como digo los templarios parece que surge un poco a la sombra de los hospitalarios y surge como la iniciativa simplemente de un señor con unos cuantos amigos los siete primeros caballeros que parten además de una idea de pobreza especialmente pobre porque lo que les dan para que se alojen son unas ruinas y en un principio son muy pocos incluso ya saben el famoso sello templario en que van dos en el mismo caballo es porque están realmente hasta faltos de caballos pero digamos que si tenemos que contemplar las órdenes la de la del hospital parece que es la orden predilecta de la iglesia y los templarios está ahí un poquito como que surge lo que pasa es que después la expansión de los templarios es mucho mayor que la de los hospitalarios hacen digamos más dinero y luego en tierra santa unos tenían unos castillos otros tenían otros y no siempre se llevaban bien hay un cronista que dice son dos hijos que se despedazan en el vientre de la misma madre dice hablando de las dos órdenes había cierta competencia y de hecho los templarios tenían un estandarte que era mitad negro mitad blanco curioso el estandarte templario que era el bosant como todo en francés beau bonito saint estandarte el estandarte bonito era mitad negro mitad blanco que coincide con el yin y el yang de los orientales como ustedes ven y el templario tenía que combatir siempre siguiendo el bosant a donde va el bosant si se detiene se detiene si avanza avanza el caballero templario en el tumulto de la pelea pero si se perdía el bosant entonces su obligación era seguir el estandarte de los hospitalarios y si se perdía el de los hospitalarios que a veces perdían batallas entonces tenían que seguir el de algún cristiano que hubiera perdían batallas y una de las normas de los templarios era que no se rescataban o sea cuando caían en poder de los musulmanes sabían seguro que lo iban a degollar porque la orden aunque fuese inmensamente rica no iba a dar un céntimo por rescatar ningún freire había que morir y de hecho hay episodios como los cuernos de Hattin que es una famosa batalla donde los casi los exterminaron y nada mueren todos le dan a escoger entre esto o abjuras de tu creencia y ellos se dejan degollar hola buenas tardes quería que nos diese su visión de la actual orden del temple en España contemplada desde el punto de vista que ha hecho el estudio sobre la orden del temple y quisiera que nos diese su visión bueno yo no tengo como les digo yo soy una persona yo soy muy descreído yo no tengo contacto con sé que existen varias órdenes del temple en Europa y en América no tengo contacto con ninguna pero si le voy a contar una anécdota hace como 20 años fui a un programa de televisión donde yo iba a hablar de la historia de los templarios y estaba allí también un señor que era el maestre de los templarios de Europa era un italiano no recuerdo ahora el nombre tenía un nombre así como un rimbombante muy aristocrático y él era también como muy aristocrático era un chico alto guapo de unos 40 años con la barba rubia y el pelo rubio en fin que perdón sí exactamente ese era el nombre eso es y cuando acabó el programa después del programa teníamos una comida allí mismo en el estudio y nos dio a cada uno medio dólar de plata a cada uno de los comensales me llamó la atención todavía conservo el medio dólar de plata no sé qué sentido tenía y después bueno ya él estaba vestido de maestre del temple durante el programa pero ya cuando plegamos como dicen los catalanes cuando ya dejamos aquello él ya se quitó aquello y debajo era un chico con vaqueros y le preguntó a uno de los que iluminaban el programa y eso le preguntó dónde había una buena discoteca de dónde infiero pero no quiero poner la mano en el fuego de que a lo mejor estas órdenes neotemplarias que están surgiendo es decir el papa suprimió la orden del temple si surgen órdenes no es al amparo de la iglesia obviamente sino como iniciativas particulares que a mí me parece muy bien pero quiero decir que yo sin tener más conocimiento que el que le estoy le estoy diciendo yo no creo que estas órdenes tengan vinculación con aquella otra evidentemente es otra cosa no aquella gente se levantaban a meitines a rezar después le daban de comer al caballo es decir estaban todo el día rezando y si comían bien que todo estaba estipulado comían carne tres veces a la semana comían carne es decir se hartaban de carne que eso solo entonces lo comían los ricos pero era porque tenían que entrenarse para la guerra entonces tenían que llevar la vida propia de muchas proteínas porque estaban todos los días manejando y eran excelentes guerreros eran muy buenos guerreros quiero decir que no tenía la orden no tenía ninguna contemplación con ellos ni tenían ningún tipo de adorno ni tenían nada es decir que hay incluso algunos documentos que dicen que llevan las ropas raídas por el roce de la cota de malla y que las llevan con manchas de óxido o sea que vivían verdaderamente en la pobreza entonces eso contrasta un poco con la bambolla que tienen ciertas órdenes neotemplarias que se juntan parece una cosa de club social bueno vamos a pasar a la firma porque si no nos vamos a comer los tiempos chau chau Gracias por ver el video.